MÁSTER FORUM Desde el año 2006, en las sedes de Santiago y Viña del Mar, se realiza el Máster Forum, donde participan cientos de alumnos de la Escuela de Negocios, pudiendo elegir entre 11 programas distintos cuál es el magíster que van a cursar durante su quinto año de carrera. Las opciones son variadas, todas destinadas a fortalecer las distintas áreas de interés de los alumnos. El Máster Forum es una instancia de un día completo en donde los alumnos de cuarto año que han terminado su licenciatura pueden escuchar las diferentes opciones que tienen de magíster, desde finanzas, economía, marketing, management science, en fin, para ver de alguna manera a dónde orientar su carrera. La Escuela de Negocios forma líderes para el mundo de los negocios y su preparación especializada es uno de los diferenciadores claves al momento de entrar al mundo laboral. Por esta razón, es tan importante que los alumnos tomen una decisión informada. Tenemos más de 10 opciones, entre ellas, marketing, finanzas, CEMS, innovación y emprendimiento, ingeniería financiera y gestión estratégica, y otras opciones en conjunto con otras facultades, como por ejemplo, economía y diseño. El Máster Forum me ayudó mucho, uno, para informarme bien de lo que eran las mallas, los cursos, los profesores que dictaban los ramos, qué experiencia tenían esos profesores, y segundo, me ayudó mucho a poder discernir entre las opciones que la universidad presenta y cómo esos perfiles que cada magíster propone calzan con lo que yo quería como ingeniero comercial a futuro. El Máster Forum ayuda además a orientar la elección de un área de trabajo de cara al mercado laboral que enfrentarán a futuro. El máster que elijan define de manera crucial qué tipo de trabajo, en qué tipo de empresa van a estar trabajando por los próximos 10, 15 años, y por lo tanto es súper relevante elegir bien algo que te motive para lo que tengas habilidades. Ahora llegó tu momento. ¿Qué decidirás estudiar el próximo año? El Máster Forum El Máster Forum